Ante la poca respuesta que han tenido de la Secretaría de Salud, el personal médico del Hospital General de Francisco I. Madero organizaron la venta de un apoyo COA para obtener recursos de los trámites en la constitución de un patronato pro apoyo en losocomio. La medida tiene como finalidad que mediante la conformación de esta figura se organicen más actividades y busquen donativos para poder de manera emergente cubrir las carencias que tiene el hospital. Gracias por ver el video.